Esta noche es mi última farra Esta noche dejó la botella Esta noche cuando esté borracho El último trago lo brindo por ella Cansado de tanto rogarle Porque ella es mi única estrella Por eso estoy en la taberna Y el último trago lo brindo por ella Oiga cantinero, traiga otra botella Que si estoy borracho, borracho por ella Oiga cantinero, traiga otra botella Que si estoy borracho, borracho por ella Por ella, por ella, por ella, por ella Que si estoy borracho, borracho por ella Por ella, por ella, por ella, por ella Y el último trago lo brindo por ella